En las playas solo se podrá pasear baños puntuales o actividades acuáticas. Muchas de ellas han decidido poner límite a un fin de semana donde se espera por el buen tiempo que se den situaciones no deseadas. El aforo estará limitado, luego les contaremos en los arenales donde se han decidido poner en marcha ya las medidas previstas para el 15 de junio. Con darzara, satosenean, norberaren ardura y zanzazu. Hauda, jartzen iren neurriak meses de betes. Posazun neurriak, asegurtazun neurriak meses de betes. Hola, ¿cómo están? También hay cierta confusión en torno a las barbacoas. Desde la Diputación ha dicho que las áreas recreativas que dependen de la institución estarán abiertas con una serie de normas. Manteniendo la distancia 2 metros y también con aforo limitado de 15 personas por barbacoa. Sin embargo, hay algunos ayuntamientos como el de Baracaldo y el de Sondica que han decidido precintar las suyas y prohibir que se utilicen. Y desde el área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Baracaldo hemos considerado oportuno trasladar a nuestros vecinos y vecinas la necesidad de utilizar los espacios públicos con responsabilidad. En ese sentido hemos planteado desde hoy mismo ya la nueva utilización de las barbacoas de los espacios de recreo, de los espacios de esparcimiento. Y también de cara al fin de semana el Ayuntamiento vuelve a establecer por barrios zonas donde se podrá pasear habilitadas para que no haya esas aglomeraciones. Si entran en la página del Ayuntamiento les informan en cada barrio de cuáles son esas nuevas zonas habilitadas. Hola, ¿cómo están? De nuevo hemos conocido también hoy más datos sobre el ingreso mínimo vital que pasa a estar gestionado por el gobierno vasco. Hoy han dado algunas pinceladas de cómo se va a gestionar ese ingreso y qué personas pueden acceder a él. En cuanto a deportes pendientes de Garitano se rumorea que podría haber ya firmado para quedarse un año más con el club. Esto todavía no está confirmado oficialmente pero los rumores apuntan a que ya se habría llegado a un acuerdo entre las dos partes. Hoy era un día muy especial en la Miaco y van a vivir su mascarada. No lo van a poder hacer como en otras ocasiones pero si a partir de las 11 de la noche nos siguen en directo a través de Tele Bilbao vamos a poder vivir esa noche mágica de una forma diferente. Y mañana pondremos broche final a nuestros conciertos y monólogos desde la sala BBK. Lo haremos con gatillo. En Ciervena, en Músquiz, en Lequeitio, en Guecho ya se ha tomado la decisión de prohibir tomar el sol en la playa hasta el 15 de junio. Son medidas especiales que se han tenido que tomar viendo las imágenes de estas últimas jornadas. Estas que están viendo son de esta misma mañana en Ereaga. Recuerdan desde el Gobierno Vasco que solamente se pueden utilizar de forma dinámica las playas, es decir, para paseos, para baños o para actividades acuáticas. En cuanto al Ayuntamiento de Guecho, anunciado, lo van a escuchar ahora a la alcaldesa, que va a controlar a partir de mañana y hasta el 15, que no se supere el aforo, que posibilite la seguridad de las personas que asisten a los arenales. Se van a colocar vallas, se va a hacer señalítica y de viernes a domingo se cerrará desde la rotonda de Punta Begoña de once y media, una y media y de tres a ocho para evitar aglomeraciones también de vehículos. Se permite el paso de coches autorizados, residentes y se abrirá al mediodía para facilitar el acceso a los establecimientos hosteleros. Entre todos los ayuntamientos lo que se pide es precaución. Segur al diona dator, eta gure inguruneaz gozatu nahi dugu, batez ere gure ondartzez. Horain arte esfortzu ondia egin dugu, baina horrela jarraitu behar dugu. Gure osasuna zaintzen jarraitu behar dugu, eta horretarako mesedez. Ondartzara zatozenean norberaren ardura izan zazu. Hau da, harzen ir en neurriak mesedez bete, posasun neurriak, eta segurtasun neurriak mesedez bete. Y es que durante el fin de semana está previsto, en cuanto al tiempo, que haga temperaturas muy parecidas a las de ayer y hoy, por lo tanto, ambiente veraniego que invita, evidentemente, a ir a las playas, pero hay que hacerlo con precaución, porque todavía estamos en fase 2, y eso supone prudencia. Además, cierta confusión en torno a las barbacoas. Desde la Diputación Foral de Vizcaya, es establecido que todas las áreas recreativas que dependen de la institución foral pueden ser utilizadas desde ya, con una serie también de precauciones. Distancia de 2 metros entre las personas que vayan a estar allí, y también grupos máximos de 15. Sin embargo, hay algunos ayuntamientos, les nombramos dos, el de Baracaldo y el de Sondica, que han decidido precintar sus barbacoas, y nos cuentan por qué. Estamos asumiendo la vuelta a la normalidad con el plan de desescalada, y desde el área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Baracaldo hemos considerado oportuno trasladar a nuestros vecinos y vecinas la necesidad de utilizar los espacios públicos con responsabilidad. En ese sentido, hemos planteado, desde hoy mismo ya, la nueva utilización de las barbacoas de los espacios de recreo, de los espacios de esparcimiento, ni barbacoas fijas que hay en los propios lugares, ni barbacoas de tipo personal desmontables. La razón es sencilla, tenemos que prevenir que se propague contagio del coronavirus, la ubicación de este tipo de elementos puede ser un foco para los mismos, y en ese sentido apelamos también a la responsabilidad de los usuarios de estos espacios para que observen todas las medidas de seguridad necesarias. Ángel Madrazo, concejal de Baracaldo, por cierto que en el Ayuntamiento de Baracaldo también recuerdan que se ha detectado que hay muchas personas que tiran las mascarillas o los guantes al suelo, y dicen que esto supone sanciones que pueden estar alrededor de los 300 euros, lo que hay que hacerlo es tirarlos en la papelera o en la basura de casa, y después depositarlos correctamente, así que también mucha precaución en torno a esto. De cara al fin de semana, de nuevo Bilbao va a habilitar más espacios para que los ciudadanos puedan andar con más comodidad en todos los barrios, hay algunos tramos que ahora mismo no son peatonales, pero de forma excepcional durante el fin de semana vuelven a serlo. En la página del Ayuntamiento podrán encontrar cuáles son esas zonas, el concejal responsable Alfonso Gil nos daba algunos detalles. Este fin de semana volveremos a disfrutar en Bilbao de esos 13 espacios que nosotros denominamos Zonas Ambientalmente Protegidas para uso y disfrute fundamentalmente del peatón. Lo cierto es que son zonas que la gente hemos cogido con ganas, sobre todo después de tantos días de confinamiento. A mí no me cabe más que reiterar que seamos prudentes, que vayamos con mascarilla, que no hagamos cruces. Quiero recordar a los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao que hay que ir por la derecha, en el sentido de la marcha. Y en la medida de lo posible, en esos itinerarios que hay establecidos, ir en el sentido contrario a las agujas del reloj. Disfrutemos del espacio, pero hagámoslo con responsabilidad. Así nos irá bien y seguro que en el futuro tendremos menos restricciones. Por lo tanto, disfrutemos este fin de semana, que parece que va a ser buen tiempo, de ese espacio que está para uso y disfrute de la gente. Alfonso Gil, que fue ayer uno de los invitados en la capital, que volvió a la normalidad con ese debate de portavoces, siempre que hay pleno, luego por la noche trasladan en esta sesión, de forma resumida, a nuestro plató con nuestro compañero Joseba Solozabal. Hablaron de varios temas, de cómo han vivido estos días también, y de la sesión, por ejemplo, Podemos acusó al PNV de no haber dado demasiada información y no haber dado la cara durante estas jornadas. Era una propuesta propositiva, me refiero. Ojalá no tengamos que volver a vivir una pandemia, pero si algo hemos visto durante la pandemia es la desinformación, los bulos, los fake news, y en un estado de confinamiento, de confusión, que te llega información por todos los lados, creo y creemos que no hay mejor manera que sea nuestro alcalde, en primera persona, quien salga y dé explicaciones. Entonces, bueno, se estaba echando en cara al alcalde, en persona del alcalde, el que no haya salido, el que no se le haya visto, eso lo habéis dicho así, de esa manera. Pero a él como alcalde, a él como alcalde ha aparecido el público. Sí, sí, ahí se ha hablado del alcalde, el alcalde ha estado desaparecido dos meses. Yo eso lo he oído hoy en el pleno, entonces, bueno, igual es que no le tocaba tampoco, porque cuando empieza todo esto, ahí había gente que estaba saliendo todos los días. El error es que el alcalde no ha salido. Hombre, pues yo no quiero que salga todos los días el alcalde. Eso es lo que, porque entonces, porque entonces lo que voy a decir es que el ayuntamiento está utilizando al alcalde de manera partidista para hacer no sé qué, no sé cuál. Y a mí lo que me preocupa no es si sale el alcalde o no sale el alcalde o quién sale, sino si la información que damos es veraz, es correcta y la gente se entera. Y con mucho y muy a menudo, unos con más acierto que otro, y hemos visto alcaldes que han estado más de puertas adentro, hasta que lo han tenido todo más atado. Eso no quiere decir que ninguno de ellos no haya estado trabajando todos los días de sol a sol y preocupado por sus ciudadanos. Pero al final, si haces cosas muy buenas y no eres capaz de comunicarlas, pues parece que no has hecho nada. Si hubiéramos dado la vuelta y el alcalde hubiera salido todos los días, los palos hubieran sido primera división. Y además... No, no, no. ¿Por qué estaba ahí por eso? No, joder. Dejadme que lo explique. Porque el primero que estaría incómodo sería yo. Porque, sí. Claro. Porque una cosa es información y otra cosa es sobreexposición. Esta mañana vamos a hablarles ahora de Herandio porque ayer también hubo pleno, pleno, para debatir las medidas que se van a poner en marcha en el municipio para ayudar a los sectores más desfavorecidos a consecuencia de la enfermedad y de lo que hemos vivido durante los últimos meses. Además, han dicho que se pretende ahorrar cierta cantidad porque hay que estar prevenido para lo que pueda venir. A un lado, modificaciones de créditos relativas a incremento de crédito para la residencia, pues lo que tenía que ver con las tablets, compra de EPIs, etcétera, etcétera. También para compra de EPIs, mascarillas que se han enviado a los domicilios, 2.000 euros para comercio en bonos, ahora al inicio, 70.000 euros más, después en una segunda tanda, alrededor de 70.000 euros para líneas de ayuda para EPIs, 50.000 para comercio y 20.000 para familias vulnerables, 250.000 euros para el desarrollo de un plan de empleo un poquito más avanzado del año, en el último trimestre. Hemos tratado también la liquidación del año anterior y tenemos un remanente positivo que, sobre todo, vamos a utilizar para los gastos derivados del COVID, que son un poco los que he apuntado, y también por si tenemos la necesidad de realizar algún plan de refuerzo, que es algo que tenemos en mente. Eso es lo que nos contaba la alcaldesa de Herandio, previstas esas ayudas para, por ejemplo, activar el comercio. Un comercio con el que hemos estado. Nuestro espacio, Comercios Amigos, estuvo en Herandio. Nos ha acercado hasta Herandio. A por Herandio, que es de Herandio. Si les parece, vamos a entrar en esta tienda de electrodomésticos, Anaya, que según nos dicen, la conoce todo el mundo. Cuando nos han dicho que podíamos abrir, ya hemos abierto. ¿Qué tal estamos funcionando? ¿La gente qué es lo que más viene pidiendo? Hombre, pues lavadoras, frigoríficos, cafeteras, secadores de pelo. Pero, bueno, sí, más que nada, en pequeño material, las cafeteras. Trabajar el doble, pero bueno, la gente sí que está respondiendo. Eso te iba a preguntar. ¿Somos los ciudadanos ahora conscientes de que hay que apoyar al comercio local y estamos respetando, en vez de estar tres horas en una terraza, pues hacemos rotación? Hay de todo, pero la mayoría, la verdad, que está respetando mucho, tiene mucha paciencia. Y, en el fondo, esto es un pueblo, nos conocemos todos y todos nos ayudamos. Así que, mejor que en Herandio. Torio, Herandio Tarra, y aquí está la alcaldesa. Muy buenas, alcaldesa. Egunón. Te hemos pillado aquí, Atraco. Te hemos pillado aquí con el gin-toni, justo a estas horas de la mañana. Es descafeinado, además. Descafeinado. Sí. Oye, ¿qué tal se tiene que acercar la gente de Herandio a alrededores a comprar en el comercio local, a echaros una mano? Pues bueno, pues comprando en el comercio local, pues se da vida a las poblaciones, se da vida al pueblo, y yo creo que eso es muy importante para la vitalidad de los pueblos y para que la gente funcione. No siempre tienen que funcionar los grandes. Hoy se ha presentado el ingreso mínimo vital a nivel estatal. Dicen que quieren acabar con un 80% de lo que se considera ahora mismo pobreza extrema. Aquí ese ingreso lo va a gestionar el Gobierno vasco, que ha dado ya algunos detalles. Ha dicho que la aprobación no tendrá incidencia sobre las personas que actualmente perciben la renta de garantía de ingresos en Euskadi, ni sobre aquellas que en un futuro podrían tener esa renta. Son alrededor de unos 20.000 las personas que pueden o consideran que pueden beneficiarse de esta ayuda. De momento todavía se están cerrando algunas cosas de cómo se va a hacer entre los dos gobiernos. Y pensionistas y personas sin residencia legal no recibirán el ingreso mínimo vital, pero sí van a recibir la renta de garantía de ingresos. Personas que ya en este momento perciben la renta de garantía de ingresos como aquellas iniciativas que en el resto del Estado van a venir a apoyar. Esa lucha que todas las instituciones queremos llevar adelante. ...pensionistas menores de 65 años, porque la edad del IMV va a estar ligada entre los 23 y los menores de 65 años, que sí puedan ser afectos. Y en cuanto a personas que en estos momentos pueden no tener la residencia legal, podemos estar hablando en torno a unas 3.000 personas, más o menos. De cómo lo está haciendo Lenda Cari, ha sido uno de los temas que se ha tratado en la entrevista que nuestro compañero Eduardo Velasco le ha hecho al presidente del Euskadi Burubachar, Andoni Ortuzar, en Radio Nervio. No solamente han hablado de política, también de deportes. Ya saben que Andoni Ortuzar es socio del Athletic, algo que está deseando volver a Samames. Lo contaba así esta mañana. La responsabilidad que él tiene y siendo como es, que está desde el primer minuto del día hasta el último, al pie del cañón, pues esto lógicamente le pasará factura y le estará pasando factura. Pero al mismo tiempo está fuerte, hablo con él todos los días, está con fuerzas y muy centrado en lo que te decía antes, cómo salir de esta. Esta es la clave, porque de lo sanitario no tengo ninguna duda de que vamos a salir bien. Las cosas ya, los datos que nos dan de hospitales, de camas, de UCI, etcétera, de normalización de toda la red hospitalaria vasca ya son prácticamente normales, pero lo de la situación económica y el desempleo, eso es otro cantar. Y ahí es donde está él, a tope, a tope. O no sabes cómo echo de menos ir a Samames. Esta mañana que he pasado por allí comentaba con uno que venía conmigo, o cómo echo de menos entrar por ahí por la puerta y ver al Atleti. Eso es otra de esas cosas que nos han mantenido también un poco ahí con el pulso en el confinamiento, poder volver a esa normalidad. Es una pena que lo tengamos que ver por la tele, pero aunque sea así, yo creo que eso es un síntoma de normalidad. Habrá gente que piense, pero ¿cómo pueden ser pensar en fútbol ahora con la que nos está cayendo? ¡Qué frivolidad! Bueno, pues el fútbol, o por lo menos el Atleti, para muchos de nosotros, es un elemento de ilusión, de fortaleza, de ánimo, y que vuelva a jugar y que vuelva a saltar al terreno de juego y que podamos ver cómo van las cosas y soñar en esa final, que sea cuando sea, pues para muchos, por lo menos para mí, es un factor positivo. Esta mañana de nuevo entrenamiento en Lezama. Los Leones hoy ya han trabajado sobre todo de cara a portería. Quedan pocos días para que se reanude la liga. El primer rival será el Atlético de Madrid. Y se habla y se rumorea sobre Gaisca Garitano. Estamos pendientes de saber si renueva o no con el club. Hay algunos medios que ya han anunciado que se ha firmado un año de renovación, pero todavía falta la confirmación oficial. El Bilbao Vásquet también sigue preparándose. Hoy ha hablado el jugador bosnio Sulejmanovic. Bueno, ha sido un poco en principio difícil, porque hemos estado mucho tiempo parados. Y bueno, hemos estado entrenando bien poco a poco. Y ahora ya con mejores sensaciones y ir por más. En tres semanas aproximadamente tendrá lugar el torneo de final de temporada. ¿Cómo esperáis llegar a esa cita? Bueno, vamos a intentar llegar lo mejor posible. Coger la dinámica la mejor que podemos tener en este poco tiempo que tenemos prepararnos. Y intentar llegar lo mejor posible en el final del torneo. Bueno, tú personalmente, además, has estado haciendo Ramadán este año, esta temporada. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo lo has llevado? Bueno, bien. La verdad que pensaba que sería mucho más difícil, pero al final todo se puede cuando se quiere. Así que los primeros días fueron un poco más complicados, pero luego ya cuando cogí el ritmo, pues ya me acostumbré y lo hice bastante bien hasta el final. Lleváis varias semanas ya con un nuevo protocolo de seguridad. ¿Cómo te has adaptado tú personalmente? Bueno, es muy diferente que antes, seguro, pero bueno, tenemos que seguir las instrucciones de médicos y seguir los protocolos para evitar los posibles contagios y todas estas cosas para que estemos bien y podemos seguir entrenando bien y, bueno, también que nos cuidamos entre nosotros todos. Cuando les hablábamos de las playas, les adelantábamos las previsiones, según Euskalmed, para el sábado y el domingo. Ambas jornadas, según pone, según son esas previsiones, anuncian días de nuevo veraniegos parecidos a los de hoy. Mañana sábado, si nos centramos en lo que va a pasar mañana, esperamos pocos cambios, el cielo volverá a ser azul y las temperaturas van a rondar los 30 grados. El viento soplará del este sureste y por la tarde entrará la brisa en la costa. Museo Huangein, Bellas Artes y Azcuna Centroa también van a abrir sus puertas el 1 de junio. Azcuna Centroa lo hará de forma gradual para garantizar la máxima seguridad. Poco a poco vamos superando fases y restableciendo a nivel cultural también un poco la normalidad. Si se quedan con nosotros, les anunciamos que van a poder disfrutar, como siempre, de deporte y de cultura. Mañana a las 10, partido de pelota desde Castañares-La Rioja. Además, a las 5 de la tarde veremos la comedia fantástica El cielo puede esperar. El domingo a las 12, misa en directo desde la Catedral de Santiago. A las 5 de la tarde veremos Cine Negro. He muerto miles de veces. Esa que ella, ¿es usted el que está esperando? Sí. Y el sábado, recuerden, a partir de las 10 de la noche cerramos nuestro ciclo con la Sala BBK, esos conciertos que hemos vivido en directo. El honor de poner el broche final será paragativo. Y esta noche, a partir de las 11, especial homenaje al barrio de Lamiaco, porque hoy era para ellos una de las jornadas más especiales del año. Vivir la mascarada no será igual, pero intentaremos hacerlo todos juntos aquí en Telebilbao. Que disfruten del fin de semana. Mañana volveremos con toda la información. Nos vamos también con ese paseo diario por Vizcaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!